Buenas gente, este vídeo está patrocinado por MoreLegends. MoreLegends es una página que te enseñará y te ayudará a mejorar sobre League of Legends. En ella encontrarás guías, consejos y mucho más sobre todos los personajes. Vídeos introductorios sobre cada uno de los personajes, como por ejemplo cómo jugarlo en línea, habilidades, etc. Como he dicho antes, la propia página también incluye guías personalizadas sobre cada uno de los aspectos del personaje. También tiene un sistema de análisis de partidas únicas, la cual te irá toda la información de la partida y muchísimo más para saber qué cambios tienes que hacer para mejorar como jugador. Todo esto y mucho más en MoreLegends, todos los enlaces en la descripción. Buenas días, eso soy yo, ¿cómo estáis? Ya sé que mal, no pasa nada y nada. Estoy jugando Fizz y yo qué coño sé. No sé si se oye bien, no sé si se oye muy bajo, no sé si muy alto. A ver, le voy a subir el volumen de los auriculares. No sé si ahora se oye mejor, bueno, da igual, yo qué sé, voy a controlar un... Tengo la skin esta de Fizz de Prestigio porque me la pillé, porque para pillar la de Ari que no me gusta nada y la de Aatrox, pues, prefiero esta que al menos es menos fea. Dios, me he pasado muy alto por el volumen, creo yo. Voy a esperar... Dios, el efecto del W mola. Pensé que sería una puta mierda, pero mola a mil. El... yo qué sé. Que... que le voy a engañar al 3. Y ya está, el día a día. El problema es que la tía va con Ignite, ¿no? Sí, me puede putear. Así que no me la quiero jugar nada. Quiero jugar medianamente seguro y ya está. No tengo ni puta idea de jugar Fizz. Me sé la vuelta y todo eso, pero cómo se lleva en línea. Ahí, ahí, regular, tirando a mal. Bueno, ahora esta tía no se cule, en teoría. Pero bueno, puedo darle un golpe de vez en cuando, cuando pueda. Y le voy haciendo bastante trisas. ¡Ah! Suscribiros a mi puto canal, que se me olvida decirlo. Joder, en los últimos vídeos se me ha olvidado. Hola, chavales, soy yo. Qué pena, ¿verdad? ¿A que sí? Ya lo sé, qué lamentable. ¡Uh! Suscribiros a mi canal. Soy Misra, yo en internet. Eh... no sé. Soy Chadengren, un servidor de mierda. Y... Y estoy en una ranked en otro servidor de mierda. Y nada, voy aquí. Esto es una cuenta. Está en oro, creo, por ahí. Y no me apetecía pensar. La jugaré como siempre. No es una ranked lo suficientemente alta como para que me ponga... Estar callado pensando. Yo qué coño sé. Voy... Y voy let al tempo. Porque está rotísimo. Bueno, mentira. Está bastante ok. Pero... Pero tira. Y... Yo qué sé. Voy a llevar la build de siempre. Porque... De vez en cuando siempre se me pide alguno. Alguna guía de G. Pero... No ha cambiado nada. Sigue tirando tal cual. Se sigue buildeando con lo mismo. Sigue metiendo el mismo daño. No ha cambiado nada. Que yo sepa no le han toncado nada. Ni le han metido ningún cambio. Algún ítem o algo como para que... Como para que se juegue de distinta manera. ¿Sabes? Lo que sí que han metido para personaje... Cuando estés jugando contra personajes AP... Es el... El Witchent. El final del ingenio. Y en este caso me viene bien. Porque tienen cuatro APs. Entre muchas comillas. Así que... Me lo voy a buildear. Y a ver qué tal. No voy a gastarme la poti. Porque tengo el... El cangrejo. Y cuando se muera me voy a curar toda la puta vida. Y no voy a meter la Q. Porque voy a intentar hacerle algún gankeo a la... A la Morgana. Porque voy a pasar por aquí. A ver si con algo de suerte el Lee Sin no está en el rincón. No voy a sacar nada. Está tardando mucho en contestar. Se ha dado a la Q. Esto lo ganamos. Bueno. Yo lo considero worth. Porque el Lee Sin ha gastado potis. Ahora va a poder... Va a junglear. Y va a estar lo suficientemente tocado. Como para que no venga el cangrejo. Y sabiendo que yo ahora voy a pillar el cangrejo. Básicamente de gratis. Este tío está aquí. Vale, no. Sabiendo que yo ahora voy a pillar el cangrejo de gratis. Me ha parecido super worth. Porque vamos. He pillado doble cangrejo. Le he jodido un montón de... Un montón la jungla del Lee Sin. Y yo he acabado super mega tocho. Así que... Super worth. Podría tirar flash. Meter Q y un autoataque. Y matarla. Pero si la tía tiene flash. Seguramente me muera en respuesta. Pero es que es matar a la Morgana. Ahora mismo los minions no están pasando por aquí. Así que como no están pasando por acá. Voy a pillar esto. Sí. Hago contra jungla y listo. No tengo mucho que hacer tampoco. El Lee Sin estaba en la parte de abajo. Supongo que estará haciendo esta parte de la jungla de aquí. Estar en base en el peor de los casos. El peor, peor, peor de los casos. El Lee Sin está ahora mismo... Viniendo por acá. A punto de salirme por algún rincón. Y... Y me lo encontraría en nada. Míralo, míralo, míralo. Voy a intentar meter una Q aquí y no va a encontrarse nada. Y yo me voy para base... Tranquilamente, ¿veis? Y yo nada, pues lo tengo todo aquí. El caso es... Pillar... Pillar en nivel 6 rápido. Con Gio sugiero bastante que prioricéis los golems. Porque ya no estamos hablando de ganqueos, ¿vale? Estamos hablando de dedicarse a farmear como un imbécil. Porque Gio lo que tiene es que simplemente farmeando llega un momento en el que ganas la partida. Robar los cangrejos... Digo, los cangrejos en sí ya es la puta hostia. Pero junto con los cangrejos, si te pillas los golems... Acabas por encima de lo normal de experiencia. Porque dan más. Dan más experiencia de lo normal. Por lo cual puedes abusar bastante de eso. Si junto con tu... Porque fijaros que a base de puro farmear lo saca un nivel. Si junto con eso... Oh, la han deviado, qué pena. Si junto con eso... Cuando sale el heraldo, tú coges y lo pillas... Pues tienes una acumulación de oro y de recursos que es la puta hostia. Hay que ir. Go, 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 go. Todo depende del cese de la Riven. Vale. Vale. ¿Qué me estás pingueando? Si te lo estoy dejando todo uno de vida. ¿Por qué me pingueas? Si lo que estoy haciendo es que te lleven los putos minions. Pregunto. Yo en mi ignorancia. Yo qué coño sé. Da igual. Vamos a pillar... Vamos a pillar el... Los dosos de la torre. Lo malo de esto es que el Lee Sin... Eh... Sabe que estoy arriba y me va a pillar el Red. Y me gustaría que me lo defendieran. Esto ya está sudando la polla completamente del Red. Pero no. No tiene pinta de que me lo van a defender. Y si no me lo van a defender, pues... Me he quedado sin Red. Pero... ¿Puedo seguir jugando por aquí? Ahora que lo pienso. No tengo... Si el Lee Sin sigue jugando por ese lado, no tengo la necesidad de baquear. Esta tía no tiene mana para una Q. ¿Cuánto mana tiene? No tiene mana para una Q. Puede que haya tirado la ultimate muy pronto. La Q de... Da igual. Juraría. Juraría. Pero ya veo que... Mala mía. Que la Q de Morgana eran 110 de maná. Supongo que con el rework lo habrán cambiado. Lo habrán tocado. Pero juraría que eran 110 de maná. Con Gia ahora mismo. Con prácticamente cualquier campeón. Así me he ido a farmear. Estoy tirando... Bueno, con todo básicamente. Estoy tirando ahora mismo el Heraldo lo antes posible. Y el Heraldo no lo tiro de una forma en solo... Si estuviera en equipo se lo tiraría de forma estratégica. Pero el Heraldo lo estoy usando de manera en la que... Yo lo cojo... Voy a ir directamente. Lo cojo y lo tiro contra una torre. Me llevo placas de oro. Que vale que le puedes sacar más partido de otra forma. Pero es que simplemente me da igual. ¿Me va a tirar la ultimate directamente? No. Está muerto. Vale. Ha gastado flash el... El Rumble. Ha gastado flash este tío. Y este tío ha gastado el W. Me ha llevado una Q. Él está de puta madre. Y además... Es que cogerle Heraldo y tirarlo en el minuto 11... Hay mucha gente que no se lo espera. Y alguno pensará que es una tontería. Pero... Es que como mínimo, 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 mínimo... Te estás llevando a trozos de la torre. Y... Y eso... Viéndolo en solo Q. Está bien. Porque es una barbaridad de oro que te estás llevando. Mirad. Pum. ¿Sabes? Y si hacéis el cálculo... Bueno, no ha sido tan bien porque ha venido el leasing. Si no, habríamos empujado directamente contra la torre. Si lo pensáis bien... Acabo de llevarme 260 de oro. Solamente... Tirándole Heraldo. Uy... El golpe del... El golpe del horn me ha jodido la vida. ¿Cuánto me ha metido? Me ha metido 400 y pico. Pero bueno, básicamente... He tirado esto. Si estuviera la Morgana sola... Hubiéramos sacado también el otro fragmento... Porque yo le habría podido meter autoataques en la torre. Y el Heraldo cuenta como un minion. Por lo cual, pierde las resistencias. Habría llevado el... Me habría llevado otro trozo de la torre. Y con eso... Con eso saco una barbaridad de oro. Pero igualmente no está mal. Porque si lo pensáis, son 100 de oro del Heraldo cuando lo matas. El golpe, que es la torre mega tocadísima. Y... Y todo eso. Así que... Está bien. Yo no lo considero malo. Estaba la Zoe al lado. Y en vez de coger y meterle una bomba al leasing... Ha cogido y se ha quedado mirándolo. Se lo va a llevar porque va a meter Kukwesmae. Pero básicamente se ha quedado mirando el... El... El todo. Sigue mirando el todo, ¿eh? Estoy muerto. Bueno, dragón de viento, que es útil. Porque te da velocidad de movimiento todo el rato. A cambio de 4 kills, yo creo que lo nuestro es worth. Pero bueno, la Zoe podría haber evitado el... La otra mierda. Wow. ¿Cuándo le devolvieron el imparable al or? No, que se lo habían quitado. No sé, me es muy raro. O quizá le cambiaron el efecto y no me enteré. Que no me extrañaría tampoco. Veo un montón de posibilidades de pegarme, pero la Riven... ¡Ole! Bueno, han iniciado la pelea. Yo le he metido... Spameado la Q con esto y con esto y ya está. Y fijaros que aún tengo ultimate. ¡Qué puta bestia el puto G cuando va fedeado, tío! ¿El S es el que tiene? Vale, ya tiene AP. Digo, AT. Voy a ir a por el Ángel Guardián. Pero con... Con lo que llevo voy ultra fedeadísimo. Es insultante ya lo fedeado que voy. Porque meto la R ya. Sale la R. Sale letal tempo. Meto autoataque. Sale la velocidad de ataque adicional del Shojin. Y no sé cuánto meto, pero poco no es. Hola. No se va a pegar contra mí, creo yo. ¡No! Tío, tanto salto. ¡Qué rabia! Me he pegado en uno contra cuatro y casi me hago a un montón de peña, ¿sabes? No es que tenga... No tengo que justificarme. Sigue estando muy de puta madre. De hecho, el Lee Sin llega a estar solo y le reviento. No tiene nada que hacer contra mí. Meto muchísimo daño ya. El problema que tiene la Guinsoo es que... Te da penetración mágica. Y atributos mágicos que no te valen de nada. Ahora me valdrían algo porque tengo el... El M, pero en general dan igual. ¿Ves a lo que digo? No tengo ni que justificarme. Simplemente es como... Bueno, va a ser una mala pelea. No, tiró... Tiró... Tiró Sonia's la puta Morgana, que fui a por ella, creo. No sé. GG. Da igual. Ya llega un momento en el que... Llega el momento en el que estás tan fedeado que el equipo contrario gasta todos, todos, todos los recursos en ti. Y... Y con que gasten los recursos en ti, vale. Porque luego vienes y limpias. Bueno, y limpia tu equipo. O limpias tú. O cualquier mierda. Bueno, el launcher del LOL que se ha bugueado de puta madre y ya está. Voy oro uno. No sé cuántos LPs. Podría subir la master esta cuenta, pero es que... Ya tengo la de Russian Challenger. Tendría que ser la... Sí. No sé. Ya veré lo que digáis. Y nada. Aquí las runas. Bueno, está... Espera, no se ve del todo. Aquí. Aquí las runas. Velocidad de ataque para las peleas. Puedes llevar a Robert Heal, pero a mí no me gusta. Para las peleas puedes llevar esto también para más reseteos en la... En la última y en la semana. Bueno. Velocidad de ataque para las peleas y llevar más daño para curarte. Porque no necesitas más velocidad de ataque con los ítems. Golpe de gracia para meter más daño. Dominación. Letalidad porque no tienes ninguna otra mejor alternativa en runas. Casador voraz para curarte un poco más. Velocidad de ataque, daño. Y armadura para que la jungla no te reviente. Chao. Me voy. Adiós. Que os vaya bien. Chao. Un besito. Muah. 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 Muah.